Música Paimelo cuando yo muera Quiero que hagas una fiesta Para que la gente baile La muchacha se divierta Para que lo tanto yo muera Quiero que hagas una fiesta Para que la gente baile La muchacha se divierta Y cuando ya se naja Que no me quere con marcha Que me toque el mar azul Y que baile la muchacha Y cuando ya se naja Que no me quere con marcha Que me toque el mar azul Y que baile la muchacha Música Paimelo, paimelo, paimelo Y cuando yo esté en el cielo Dándole cuenta al creador Le diré que fui un bailero Y también mi bachanero Vamos a bailar, vamos a gozar Y a esta latina le va a tocar Vamos a bailar, vamos a gozar Y a esta latina le va a tocar Móvete, compadrita, la mano ¡Voy la base! Esa piedra es larga, es muy bonita Esa piedra es larga, es muy bonita Esa divisa menor Cuando así merece el ancha Pero no, sin motor Pero no, sin motor Sin motor, sin motor Sin motor, sin motor Cuando al tío di la vuelta tenía bastante caracol La piedra en el arco es muy bonita, hay de rica menor Cuando al tío di la vuelta tenía bastante caracol Pero no, sin motor, cuando al tío di la vuelta tenía bastante caracol Pero no, sin motor, sin motor, sin motor, sin motor Sin motor, sin motor, sin motor, sin motor, sin motor, sin motor, sin motor Anda Lesslie Para Chema y amigos de Tonalá Soy yo más del caballo, no sé por qué lo mató Quiero un caballo bueno, muy triquetero, el mejor Soy yo más del caballo, no sé por qué lo mató Quiero un caballo bueno, muy triquetero, el mejor Y en mi caballo que triste me encuentro yo, mi caballo se me murió Los recuerdos me quedaron de mi caballo riquetero Y en mi caballo riquetero Y en mi caballo que triste me encuentro yo, mi caballo se me murió Los recuerdos me quedaron de mi caballo riquetero Para la gente de Ayutla, los libres, largos, largos Para la gente del botreo, venga Y en mi caballo riquetero Me encuentro yo, mi caballo no me murió Los recuerdos me quedaron de mi caballo triquetero Mi caballo de triquetero me encuentro yo Mi caballo no me murió Los recuerdos me quedaron de mi caballo triquetero Y llena el sabor, llena el sabor El hombre de la guitarra llorona Él es el alameno El profesor de profesores Esteban Solomé Tu guitarra Tu sonora guitarra ¿Qué duele? 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 Audio Sistema Carbona El desbuco guerrero Para Chema Y los amigos de Sonalá Mi caballo ya viviste claro Y los amigos de Sonalá ¡Si te sacó la copia! ¡Si te sacó la copia! ¡Si te saco la copia! ¡Si te sacas ver lo que tú vas a estudiar! Saludame a toda la gente de UCP Guerrero A mi compadre Chony